bienvenidos a este nuevo episodio de note a webs podcast justamente un día antes ya de definir el balotaje acá en el Ecuador de las elecciones justamente con Luisa González y Daniel Novoa el día de hoy nos acompaña Adrián Cruz y Stanley Arias como analistas Adrián muchas gracias igual gracias por estar aquí gracias por siempre vernos cada programa cada podcast y un poquito a discutir ideas compartir un poquito de información con la gente que nos ve bueno Stanley cómo estás Aceite Adrián gracias por la invitación gracias por el espacio un saludo a toda tu audiencia de note a webs pues bueno aquí estamos para más o menos tratar temas importantes para el día de mañana las elecciones a ver vamos a dividir este programa en cuatro etapas vamos a hablar de temas de salud educación economía y seguridad que se consideran que son los temas más importantes que deben intervenir ambos candidatos al momento ya que ganen la elección y se posicionen en el mes de diciembre vamos a iniciar si les parece con salud sí claro claro dale vamos Adrián cómo ves el tema de salud desde el lado de la derecha un poco o sea más que el lado de la derecha del plan de gobierno de Daniel Novoa menciona cosas el que primero presentó plan de gobierno entre Luisa y Daniel fue fue Daniel y Daniel justamente plantea en el plan de gobierno el tema de la recontratación de médicos que es algo que también lo toca Luisa entonces en función de eso al menos hay una coincidencia más que decir quién lo propuso primero que creo que no es relevante al menos si existe una coincidencia en el tema de la recontratación de del personal de salud porque si existe una escasez y la necesidad de cubrir esa brecha de personal de salud si es algo que se tiene que hacer y que no tiene bandera política y que se tiene que empezar a hacer en ese sentido lo que sí es un poco determinante que hay que ver los mecanismos para trabajarlo es las fuentes de financiamiento para colocar más profesionales de salud porque recordemos que en la asamblea nacional ya se va a hacer una asignación de más o menos 500 millones de dólares por el tema de la reforma al código orgánico de salud que ya para el tema de carrera sanitaria entonces hay cosas pendientes que van a tocar que se traten y que se toca aumentar en temas de presupuestos pero al menos en este punto inicial que es iniciar hay una coincidencia la forma y cómo se lo va a ejecutar es lo que tal vez podríamos decir que eso es lo que hay que comenzar a despejar cómo ves tú el tema stanley si a ver pienso no que digamos antes de tratar de referenciar las propuestas tanto de los dos candidatos de luisa como de daniel es importante no recalcar que las condiciones actuales a las que han llegado los trabajadores de la salud y el sistema en sí general de salud pública del ecuador entonces entre una de las propuestas no o digamos o la el principal que propone luisa no es obviamente retomar la inversión en salud pública entonces cuando retomas la inversión de salud pública que fue recortada en los dos últimos gobiernos principalmente entonces eso es lo que te ha llevado a la consecuencia de que no tengas en los hospitales insumos médicos de que se haya recortado personal de que se haya despedido el personal entonces partiendo de esa realidad de cómo llegó la salud a la situación que estamos actualmente entonces luisa propone nuevamente retomar esa inversión que se realizó antes no retomando nuevamente no la el trabajo que realizó el gobierno de la revolución ciudadana entonces luisa ha propuesto principalmente se ha comprometido ya con los médicos que se les va nuevamente no digamos se les va a dar nombramiento principalmente a quienes afrontaron la pandemia y quienes pues fueron despedidos luego de ser digamos utilizados en la en la pandemia con esta recordemos también la la más llamada ley de ayuda humanitaria entonces les prometieron que les iban a dar nombramientos a los médicos a todo el personal que estuvo al frente en la línea de frente en la pandemia y esto no se cumplió nunca por el gobierno de Lenín Moreno y tampoco se ha podido cumplir o no se ha cumplido por el gobierno de Guillermo Lazo entonces partiendo de esa de esa realidad que en la que está ahora el sistema de salud luisa propone cumplir con esas contrataciones propone devolver el presupuesto e incrementar de ser necesario para el sistema de salud y esto no obviamente esto obviamente no irá en contratación de personal en equipar nuevamente los los hospitales en entregar insumos médicos medicinas y todo lo que realmente carece y necesita hoy el hoy en día el sistema de salud pública del ecuador yo creo que pero ahí hay una cosa súper importante la ley de apoyo humanitario y no es por defender al tema de los despidos pero la ley de apoyo humanitario te decía que después de un año de haber ya trabajado los servidores de salud en el sector de la salud se les iba a hacer una un examen para verificar si es que se les puede dar o no los nombramientos y en la comisión de salud en donde estuvo varios asambleistas incluido parece que en algún momento igual también luisa gonzález era miembro de la comisión se presentó la la ministra jimena garzón presentó las notas de los de los de los del personal de salud y se demostró que gran parte de las personas que fueron despedidas sacaron una nota inferior a la que deberían tener para permanecer en el ministerio de salud pública entonces para mí al menos comprometerme a darles nombramientos a los mismos médicos que se les sacó con justificación no a los que sacaron la nota y se les sacó de forma injustificada claro que sí pero habría que revisar de forma detallada personalizada cada caso porque si no estaríamos mintiendo y estaríamos también arriesgando la vida de los ecuatorianos que por ofrecer mucho se le estaría generando que vengan a los médicos que no cumplieron con el mínimo de nota para mantenerse ahí y ojo en la ley de apoyo humanitario te decía que se puede hacer ese proceso pero si es que cumplían ciertos parámetros evidentemente ciertas cosas se cumplieron ciertas cosas no pero eso es lo que hay que revisar y ofrecer por ofrecer yo creo que ya viene a ser un poco más complicado porque no hay plata otra vez entonces de nuevo es lógico se va a aumentar el tema de presupuesto una cosa que sí dijo luisa gonzález y es verdad la falta de ejecución presupuestaria del gobierno actual es el que muchas veces limitó no tanto a que no existe inversión porque cada año se asignaba más recursos el problema es que no se ejecutaba ese dinero y ahí se ven las fallas entonces no es no es aumentar la inversión la inversión va a incrementar porque la ley te lo obliga lo que hay que hacer es ejecutar pero ojo porque en el proceso de administración pública hay muchos problemas que no sólo se solucionan de forma política y ahí va a estar también el mollo del asunto y en un año o en un año seis meses va a ser muy complicado hacerlo y eso al menos se quiere también al menos en otra parte en un eje del plan de daniel no va se habla sobre la simplificación de trámites y procesos dentro del proceso de contratación pública que permitiría viabilizar lo que se necesita en el sector salud ahora stanley aquí y adrián aquí se pone un poquito el tema interesante porque ya hablamos del tema de presupuesto tú referías stanley que se ha decrecido el presupuesto de salud pero eso es algo bien complejo porque una tienes una norma constitucional que te obliga a incrementar el presupuesto de salud por ciento y educación con año a año verdad o sea eso no lo puedes 5% si eso no lo puedes disminuir ahora cuando has tenido informes favorables de la unidad técnica legislativa cuando se revisan los presupuestos a para el siguiente año que les da la viabilidad ahora el tema de fondo en ese sentido es de dónde se sacan los recursos tú qué piensas sobre sobre ese tema porque ahorita la situación que vive el país tenemos un déficit más amplio se viene el fenómeno del niño cómo consideras que se va a manejar ese presupuesto para poder este incrementar los servidores de salud en para el 2024 prácticamente sí a ver una cosa no digamos sería incrementarlo al presupuesto del sistema de salud otra sería más bien recuperar el que tenía y también ejecutarlo eficientemente no al si es posible al 100% su presupuesto o sea eso es lo que realmente se requiere ahora mira tanto para los dos candidatos para luisa y para daniel ellos van a ejecutar un presupuesto que ya te deja guillermo lazo que guillermo lazo ya te va a dejar nuevamente presupuestado el próximo año no puedes prorrogar el presupuesto correcto pero dónde va a ser la diferencia dónde va a ser la diferencia y como tú lo acabaste de decir adrián mira es en la en la pésima ejecución que ha tenido el gobierno de guillermo lazo mira el el año anterior casi la mayoría de carteras de estado terminaron con un promedio de 40 por ciento de ejecución de sus presupuestos asignados para este año educación y salud están por ahí por el 35 por ciento de lo que se va ejecutando ya hasta ahora que ya prácticamente estamos ya en el tercer ya en el cuarto trimestre del del año entonces qué va a marcar aquí la diferencia es que luisa digamos de ganar no obviamente entonces aquí está la digamos si tú lo quieres ver así es la experiencia de la gestión en la administración pública entonces no es digamos un problema principal de recursos ojo que cambiaron los reglamentos para para ejecutar contratación pública desde el 2017 que se fueron correcto correcto como te digo no el tema más que cae aquí es no en tecnicismos de digamos de la ejecución de las normas porque tienes que ejecutarlo en base a la ley porque claro tienes que ejecutarlo pues tienes que ejecutarlo si me entiendes o sea si no si no los ejecutas prácticamente entonces es un gobierno negligente porque las justificaciones de ellos no han sido en las normas sino simplemente no te ejecutan no te presentan justificaciones ni nada por el estilo aparte de que los servidores públicos deben estar en las condiciones y deben estar en condiciones de saber ejecutar de realizar los procesos para ejecutar el presupuesto entonces qué es lo que sí cambiaría es obviamente si tú entras como gobierno tú nombras a todos los altos mandos al nivel directivo en este caso del sistema de salud pública obviamente de todo el gobierno pero entonces lo que va a hacer la diferencia es en empezar a ejecutar ese presupuesto asignado que no ha venido siendo ejecutado entonces ahí tú vas a ver la diferencia porque más allá de que de que no es que necesitamos más presupuesto incrementar más presupuesto partamos ejecutando lo que está asignado lo que está ahí pendiente entonces lo que no se el dinero que se ha asignado y no se ha comprado salud no se ha comprado medicamentos insumos médicos eso implica que no se ha dado mantenimiento a los hospitales entonces es allá donde va a ser la diferencia eso implica que tienen que despedir personal no del sector no 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 despedir personal porque la gente que participa en el proceso de administración pública no sólo son los directivos sino el técnico de cada institución pública ese es el nivel más menos de 8 a 13 personas participan en cada proceso de contratación pública el nivel intermedio y el nivel operativo por lo general es personal de planta en todas las instituciones públicas pero esa gente que no ha ejecutado es gente que está trabajando actualmente las despedirían claro claro pero mira pero el nivel intermedio tiene tiene está está arriba no es cierto están por los por el nivel directivo un directo pero entonces es el nivel directivo el que es el termina siendo el responsable de que ese nivel medio y operativo trabaje entonces no se le puede echar la culpa aquí a los a los servidores del nivel operativo nivel intermedio cuando son los responsables es el nivel directivo y ese es el nivel político ok bueno vamos bajando un poquito la tensión porque acá lo que debemos estar haciendo en esta mesa es analizar las posturas y los ofrecimientos que han hecho ambos candidatos porque claramente en salud ellos se han referido que ambos que quieren fortalecer el sistema de salud nacional y cuando hablamos del sistema de salud nacional estamos hablando de absolutamente todo no sistema integral no exactamente y es pol ifa mcp justamente para que el servicio mejore para la atención ciudadana ahora dentro de esas propuestas una que les haya llamado más la que les haya llamado más la atención y sobre todo que pueda ser aplicable tanto económicamente y ejecutable en la línea del tiempo que ellos van a estar liderando cuál sería la que más les ha llamado la atención igual en salud en salud seguimos en salud en salud yo siempre y en eso lo replicó guillermo las o rafael correy todos los gobiernos han tratado de aplicar un un sistema de salud preventiva y ninguno lo ha logrado si es que tú logras aplicar un correcto sistema de salud preventiva como lo dice en el punto 2 del eje de salud de daniel novo a si es súper útil porque tú al al hacer que la gente diga de forma más sana reduces la probabilidad de que se presenten enfermedades crónicas o catastróficas en el futuro que son más costosas para el estado entonces es un modelo de administración pública sanitaria que nunca logramos hemos logrado consolidar incluso porque en la ruralidad nosotros aún no tenemos por ejemplo el tema de agua potable entonces la gente de la ruralidad se va a seguir enfermando solamente por el tema de tomar el líquido vital entonces tenemos que generar una política pública que si lo menciona daniel novo a en el que se tiene que hacer de forma integral para la salud preventiva la salud preventiva te reduce costos a largo plazo y también te permite tener gente que reduzca la cantidad de veces que vaya al hospital hace que esa sea un modelo de vida para el ecuatoriano y eso es lo que hay que generar a perpetuidad entonces ese es un modelo que incluso te va a ahorrar costos y segundo hay que hacer lo que también mencionaba stalin ejecutar lo que no se ejecuta están de acuerdo en esta mesa es que es lo que cuando no se ejecuta cuando no se ejecuta el presupuesto te genera un una afectación a la población pero ojo que ahí se hay que tener cuidado porque muchas de las personas que ya están en ejecución de políticas públicas en ejecución de presupuestos es gente que ya está de varios gobiernos anteriores y es esa misma gente la que está ahí sin lograr ejecutar entonces por eso yo no entiendo cómo van a destrabar cuando es la misma gente que ya entró con el gobierno de correa la cual no ha logrado destrabar esos procesos entonces habría que ver cuál fue la realidad en el tema de ejecución presupuestaria quien manda la parada o el ritmo quien lo impone es el gobierno de turno es la cabeza los procesos de contratación pública se caen también por los funcionarios no eso eso ya es otra cosa y es la realidad que nadie menciona ya va también aplicado a la a la política pública que se quiera aplicar en ese momento o sea si la cabeza no motiva que su su parte el organigrama hacia abajo ejecute obviamente van a haber problemas obviamente también salen los problemas de que existen mandos medios que te boicotean pero ese es otro tipo de conversación que no lo vamos a tocar tan a profundidad ahora en ese sentido hay que ser súper claro una mala ejecución se refleja con mala atención si eso eso es claro ahora Stanley en ese sentido cuál fue la la propuesta que más te ha llamado la atención específicamente en salud sobre el en el relacionado a Luisa González ahora con lo que preguntas verás lo que lo que pasa es que la propuesta no es integral es integral igual yo lo que te puedo decir es que es que digamos lo que propone Luisa no principalmente no es digamos es retomar lo que con lo que yo partí no es retomar la buena gestión la recuperar la inversión quitada pero ejecutarla de manera eficiente no se hablaba hace un momento de que por ejemplo no es la cabeza quien responde cómo marcha cada cartera de estado en este caso por ejemplo es el presidente de la república por ejemplo en la actual gestión Guillermo Lazo si tú tienes los escándalos las denuncias públicas de que no tienes medicinas en los hospitales de que no tienes insumos en los hospitales algo tan básico como ni siquiera guantes o gasa entonces de quién es la responsabilidad primerito del ministro pero quién es el que le sigue el reporte o quién es el que le llama la atención al ministro es el presidente es el presidente quien tiene que decirle al ministro de salud bueno qué está pasando en los hospitales porque hay denuncias de que no tenemos ni siquiera guantes ni siquiera gasas ni siquiera jeringuillas entonces es la responsabilidad política del nivel directivo entonces no podemos digamos caer en justificar de que no es que bueno son las normas o es el nivel intermedio porque como digo todo sigue una línea de sucesión jerárquica y termina siendo la responsabilidad de arriba hacia abajo más no de abajo hacia arriba porque los que están arriba jerárquicamente son los que mandan entonces partiendo de aquello lo que yo digamos más rescato es retomar la inversión la gestión eficiente y realizar obviamente no la contratación del personal de salud que fue despedido para para el sistema de salud que más que todo todavía nos hace falta todavía pese a lo que se ha crecido a lo que se ha invertido en salud pública para el ecuador aún nos falta todavía digamos incrementar más el sistema de salud público en personal y en cobertura para poder abarcarnos médicos ecuatorianos el servicio en todos los niveles bueno en ese sentido podemos llegar a casi a una conclusión de que ambos planes de gobierno o ambas propuestas están similarmente relacionadas porque hablan de fortalecer aumentar este el tema de médicos de personal de salud más no administrativos porque si ha habido una pequeña confusión o debate con el tema de las personas que colaboraron para pandemia porque ahí el tema era súper claro a quienes se les debió haber garantizado aquí o a quienes se les ha garantizado hasta el momento porque si se entregaron algunos nombramientos es al personal de salud más no al personal que elabora en una casa de salud se este sea del msp o del ies y favispol pero en la parte administrativa o sea eso hay que dejarlo súper claro ahora ya tocando el tema de salud les parece si entramos un poco en el tema de educación que piensan ustedes cuáles han sido las propuestas que más les ha llamado la atención porque vemos que ambos candidatos están hablando de fortalecer el sistema de salud desde la base primaria hasta llegar al tema de la universidad incluso hablan de aumentar cupo de becas gratuidad y todo ese tipo de cosas o sea es un tema sensible que también responde a presupuesto ahora vamos con stanley que ves tú en el tema de educación en las propuestas de luisa gonzález entonces cierros se ha reducido el presupuesto en la educación pública lo cual obviamente termina dándote como consecuencia que tengas menos becas que tengas menos cupos para las universidades y eso es lo que digamos se ha afectado en el sistema de salud pública no y eso sin mencionar en cuanto al tema del del gasto operativo vemos digamos desde la pandemia vemos un montón de escuelas y colegios abandonados en pésimas condiciones cayéndose las ventanas las puertas y todo entonces un abandono total a la educación pública en el ecuador entonces partiendo de aquello de esa realidad hay también quería digamos traer no la mesa el la famosa muletilla no o el famoso discurso de que si tú eliminas el examen de la cenecid o tú eliminas la cenecid los jóvenes van a poder estudiar todos van a poder ingresar a la universidad o que tú puedes elegir la carrera que es no entonces totalmente falso eso siempre fue mentira guillermo laso ni ni moreno eliminaron el examen de acceso a la educación superior porque no puedes eliminar un examen de acceso porque siempre va igual a ser entre oferta y demanda entonces si tú tienes ponte en la carrera de medicina en la central tienes 200 cupos para medicina cuatro paralelos cuál es la propuesta de lisa entonces ya déjame termino ya te pongo el ejemplo entonces si tú tienes cuatro tienes oferta tienes de oferta 200 cupos y tienes mil postulantes tienes que hacer un proceso de emisión tienes que hacerlo tienes que tomar un examen tienes que hacer un proceso de emisión y no es que esto se inventó en el gobierno de Corea un examen de admisión para ingresar a una universidad te lo hacen en todas partes del mundo y más exigido es obviamente en Estados Unidos y en Europa entonces no es que es una cuestión de oferta y demanda ahora si tú te pones a evaluar la diferencia si es también al igual la inversión que se hizo en salud pública se incrementó por ende entonces la oferta de de cupos para las universidades porque empezaste a potenciar a invertir en las universidades a construir universidades entonces incrementaste la 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 oferta académica y esto debe ser de manera constante porque la población siempre sigue creciendo ahora llegando a ese punto no hay que todo eso se ha venido en los últimos gobiernos nuevamente lo que ya hicieron nuevamente lo vienen lo vienen reduciendo porque te quitan el presupuesto entonces quitas el presupuesto tienes que reducir reduces personal reduces docentes reduces inversión en las universidades que termina siendo como consecuencia menos cupos para los jóvenes entonces esto no se soluciona con un tema de eliminar un examen o de eliminar la CNC si no es con cuestión de inversión ahora de entregar la salud perdón a educación en ese tema de presupuesto porque ahí hablamos claramente de la aportación que se le debe hacer al FOPEDEUPO que responde a ingresos del estado el FOPEDEUPO cuando se tocaba ese tema que me tocó estar en la comisión si tú te ponías a ver no es que no es que ha existido un decrecimiento aquí hubo un problema que es la pandemia que la afectación fue integral y general porque el FOPEDEUPO responde a los ingresos que tú tengas por los tributos que te decían en ese momento y no quiero armar polémica si no es para para ponerlo sobre la mesa que te decían los dirigentes universitarios o las personas que están al frente de las universidades no es que se ha reducido el presupuesto pero eso responde a normativa que dice si tenemos más ingresos obviamente ellos van a tener más ingresos y apelaban a que el estado les debía un dinero que no les habían asignado justamente por la pandemia pero eso no es que es deuda es simplemente disminuyeron los ingresos del estado y obviamente el estado no tiende para poder cubrir esa esa demanda ahora coincido contigo de que esto se debe a oferta y demanda verdad ahora la problemática del ecuador hasta este momento es que no tenemos la suficiente oferta para cubrir esa demanda y aquí viene el reto y te lo dejo te dejo la pregunta puesta para ahorita la contrarréplica cómo consideras tú que se debe aumentar el presupuesto o manejar el presupuesto justamente cuando tienes las limitantes de los ingresos permanentes del estado te la dejo ahí ahí boteando para que la pienses un poco y ya regresamos tú qué piensas adrián del tema de la educación porque ojo que estábamos hablando de educación y estamos y no hay que mezclar el tema de educación primaria secundaria con el tema de las universidades porque son dos cosas totalmente diferentes incluso tienen normativa especializada para cada uno que las unidades educativas del milión tenían primero un incremento del precio de la construcción entre el precio del inicio de adjudicación de los proyectos con el final pero sabes por qué es importante porque ese presupuesto que inicialmente tú tenías planificado se incrementó al final eso hace que reduzcas también la posibilidad de que tú uses más dinero en salud y en educación en esa misma área simplemente porque eso es importante ya del plan de inversión que tenga cada uno de los ministerios porque es importante porque se hay que recordar aquí recordamos del pasado y por eso yo recordé el pasado también cuando recordamos del pasado también tengo que recordar cuando se cerraron cuando se cuando se cerraron escuelas más de tres mil escuelas rurales en lugar de potenciarlas en lugar de repotenciarlas en lugar de darles dos o tres maestros de excedentes decidiste construir una nueva escuela del milenio lejos de las comunidades y sabes por qué es importante eso porque mucha gente se quedó sin estudiar hasta la actualidad porque se tuvo que esperar muchos años a que se las vuelvan a abrir y eso también es una falla del gobierno de Moreno y una falla del gobierno de Lazo que se demoraron en hacerlo entonces ahí tienes dos problemas en el tema de educación el tema de los cupos de las universidades que tú mencionaste es real Rafael Correa cuando llega al periodo 2009 2013 él sale a hablar en la televisión y decían que es absurdo pensar que todo el mundo va a entrar a estudiar porque más allá de ser absurdo es real nosotros tenemos cupos es un ejemplo de para 100 mil estudiantes y tenemos 150 mil estudiantes que se graban evidentemente 50 mil personas van a quedar afuera entonces qué es lo que tú tienes que hacer y eso sí lo dice daniel no guay lo dice también luisa gonzález quieren fortalecer el tema de ejecución presupuestaria en el tema de ampliar la cantidad de cupos pero cómo se hace la ampliación de cupos aumentando infraestructura porque es súper sencillo decir vamos a dar más cupos damos cupos pero dime cómo dónde los van a meter a estudiar pero en ese sentido cuál es la propuesta o sea porque estamos escuchando ya es el problema el problema que esto pasó una de las propuestas una de las propuestas una de las propuestas de daniel no guay es el tema de fortalecer el el la educación para docentes que es algo que ya empezó antes del gobierno de correa con correa se formalizó que se les dijo no pueden ser docentes si no estudian la carrera de la docencia eso es algo que se ha perdido y que se va a fortalecer con el gobierno de daniel loboa y eso es importantísimo a ver loco en el tema de yo me acuerdo el tema de los escalafones ajá que hablábamos de la especialización de los docentes la reforma de la docente claro eso por ejemplo fue implementado no no claro no es digo que fortalecer el tema de fortalecer es especializarlos aún más porque el tema de la especialización docente ya se frenó básicamente quedó a discreción de los docentes cuando ya obtuvieron su nombramiento ya no quisieron seguir formándose no te digo que existen ejemplos que el escalafón tiene que ver con la formación no no que son este ya son maestrantes cuarto nivel y siguen en el escalafón bajo porque eso responde también a un tema de ejecución de incremento del presupuesto obviamente tiene que ser un análisis por cada caso sí pero es que si te dicen que tú tienes mayor experticia te sigues preparando te pueden pagar más te van a pagar más pues la carrera de docencia de la ley pero si no tienes pero si no tienes los recursos para aumentarles el sueldo o sea que vas a hacer porque el docente puede seguir teniendo el cuarto nivel pero sigue ganando en el escalafón bajo por eso también te hablé del tema de la por eso es que yo te digo que es importante y tú no me lo quisiste aceptar hace un segundo pero me acabas de dar la razón de que si no analizas las trabas económicas que por ejemplo es el tema del déficit presupuestario y no te pones a resolver esos huecos económicos que no te van a permitir por ejemplo asignar recursos estamos en la nada porque vamos a terminar ofreciendo cosas que no vamos a poder cumplir y de dónde sacar esos recursos a largo plazo yo le digo a la gente hay que decirle la verdad durante los primeros seis o ocho meses no vas a lograr hacer esa implementación de recursos deficientes que tú necesitas porque necesitas o dos cosas o pedirle plata al extranjero que no te la va a dar rápido a ver a ver espérate espérate pedirle plata al extranjero para gasto corriente eso no puedes lastimosamente es algo que en caso de que Luisa lo que necesitara hacer también lo haría no estamos hablando de noboa o sea no 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 puedes o sea gasto corriente no puedes cubrirlo con ese con ingreso permanente exactamente el gasto corriente netamente lo va a ingreso permanente clarísimo que son los ingresos permanentes tributos tributos pagar impuestos ya el tema es que se puede volver eficiente y al mismo tiempo tú tienes que asignar esa plata porque al final del día todas las propuestas que hemos mencionado requieren recursos y la asignación del ingreso permanente está atado a un tiempo porque no te llega el día de mañana ya y Andrés Arauz mencionaba justo me lo mencionó hace una hace una semana son dos mil millones de dólares que tú puedes volver más eficiente la recaudación tributaria pero a largo plazo después de un año durante ese año que vas a hacer ya entonces hay que hacer algo y el tema ya viene a ser el tema de cómo se está ejecutando el presupuesto y por eso yo decía que es importante ver el tema de la prorrogación del presupuesto porque si tú prorrogas del 2023 tú ya tienes cosas que se ejecutaron en este año entonces son son huecos fiscales que tú ya no vas a tener que ejecutar de nuevo porque ya se ejecutó entonces dinero que tú ya puedes usar líquido para el 2024 es algo que la gente no está mencionando y es importante y parece que es político pero es técnico esto de aquí el tema técnico es súper importante porque el momento en que desconoces la parte técnica lo político no puede suceder porque no tienes cómo decir yo te hice obras porque si no tienes la parte técnica que te asegure que puedes ejecutar política pública y ejecución presupuestaria estamos en la nada entonces si tenemos que ver ejecución presupuestaria dinamismo económico hay que volver más eficiente el tema de la tributación para que tú puedas compensar la falta de recursos y al mismo tiempo usar el presupuesto 2023 porque y voy a dar un ejemplo súper claro si en el 2023 que tenías que construir 10 escuelas y construiste 4 esos ese dinero que tú usaste en el 2023 para construir las cuatro es dinero que tú ya puedes usar en el 2024 que ya no lo tienes que volver a ejecutar porque construiste esas cuatro escuelas entonces te queda libre para que tú lo uses en el siguiente año porque prorrogar el presupuesto es básicamente repetir el presupuesto del año anterior es un copy pega prácticamente literalmente entonces como hay cosas que ejecutaste ahí te queda un colchoncito entonces hay que ver estos mecanismos para cumplir cualquier propuesta ahora fuera fuera de un poco del tema aquí va a pasar algo bien bien raro porque esto es primera vez que se dio la muerte cruzada unas elecciones anticipadas desde esa constitución vamos a tener años seguidos de presupuestos prorrogados este presupuesto que va a utilizar uno de los dos ganadores va a ser el presupuesto que deja implementado Guillermo Lazo y para la nueva elección del 25 se va a dar el presupuesto prorrogado de la persona que llega a ganar el 15 de octubre o sea incluso hay una cosa tú puedes usar el presupuesto del 2023 en el presupuesto en la próforma presupuestaria del 2025 porque estarías usando el mismo presupuesto del 2023 en el 2024 es que casi entonces es una locura es algo que nunca ha pasado y se te dañó la planificación presupuestaria para los que manejan el tema de contratación pública se te altera el POA el PAIC el PUC se te altera todo el proceso de contratación pública en niveles gigantes toda la ejecución y ahora tú qué propondrías para si tú tú Adrián Cruz tema presupuestario pondrías para que Daniel en el caso de ganar pueda ser algo interesante en el tema de salud pero salud educación perdón educación para el tema de educación primero habría que analizar qué partidas qué partidas presupuestarias no se están usando pero que se están asignando recursos y es un tema técnico otra vez es técnico y es importante tú tienes partidas presupuestarias que no se están usando tanto para cargos como para proyectos cuando tú eliminas cuando tú te das cuenta dónde está ese dinero lo suprimes ese dinero lo recuperas y lo puedes reinvertir o sea prácticamente sería una depuración de partidas donde estás asignando donde hay plata que no estás usando para reasígnala y redireccionala para volver más eficiente dentro del mismo presupuesto y la segunda forma es usar la prerrogación del presupuesto para que ese colchoncito te permita hacer ejecución presupuestaria y ejecución de cualquier cosa Stanley cómo vamos con el tema de salud perdón de educación a ver y recordando lo que te pregunté hace un rato si a ver verás principalmente no tenemos no el lo que tú me acabas de mencionar no el gasto corriente y el no corriente no el no permanente entonces porque el corriente se ha mantenido se ha mantenido en gran mayoría obviamente sí se ha reducido un poco sí pero porque se ha desvinculado personal al igual que en el sistema de salud igual en el sistema de educación nuevamente insisto de los gobiernos principalmente más del de moreno porque igual se ha mantenido en el en el de lazo ahora eso es un tema técnico si la 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 ejecución la operación pero si no tienes decisión política no vas a poder ejecutar nada porque si no tienes decisión política de que te diga bueno vamos a nuevamente retomar la inversión en en este caso en educación entonces cuando tú tienes la decisión política tú ejecutas operativistas a la norma que tengas de momento porque no te vas tú a poner a decir bueno voy a reformar la normativa voy a mandar a la una reforma a la asamblea nacional y lo demás porque tú necesitas es intervenir rápido educación salud y porque aparte te queda un año y algo de gobierno entonces como nuevamente llego a lo que te decía no entonces aquí el tema es de decisión pon esto al ministro de educación al ministro de educación igual a trabajar a contra el reloj primero a ejecutar nuevamente lo existente lo que está asignado y esto principalmente no es para programas porque como es de contratación inversión no valga esto corriente simplemente no es para para becas es para proyectos académicos digamos en cuanto a la educación básica y media ahora mira mira en el cuánto hemos reducido la producción científica en el ecuador pero digamos es un tu idea tu idea en el caso o sea como están que propondrías que se debe hacer por eso ya son procedimientos administrativos que se deben hacer o hacer punto pero tú o sea que propuesta innovadora tú le tú le dirías para mejorar el tema de educación sea educación primaria secundaria o de las universidades cuál sería tu idea para aportar verás como te digo la idea es digamos empezar a ejecutar lo que tenemos ya en el presupuesto o sea tenemos el problema la 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 el problema de educación que tenemos en el país es por falta de operatividad de recursos entonces lo primero que podemos hacer es retomar la ejecución de todos esos presupuestos mira cómo tenemos las 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 escuelas colegios y ciertas universidades abandonadas eso es decisión política prácticamente es retomar es tomar decisión no descubrir el agua tibia no simplemente hacer lo que te toca hacer y punto tienes que cumplir con lo que ordena la constitución y las leyes y para eso necesitas tu decisión política y personal capacitado ya perfecto ahora cambiando ya un poco de tema y adentrándonos más en una problemática que sí nos está afectando a todos los ecuatorianos el tema de seguridad todos sabemos la problemática que existe creo que perderíamos un poco de tiempo replicando cuál es la problemática hablamos de muertes violentas sicariato vacunas crimen organizado y no sólo crimen organizado de los grupos este delincuenciales sino del crimen organizado que existe dentro de las instituciones del estado o sea hablando de manera integral seguridad dividiéndolos en dos cosas que implementarían ustedes para fortalecer la seguridad para el ciudadano y que propondrían para mitigar el tema del crimen organizado vamos con adrián yo quito la tabla de consumo de drogas o los umbrales de consumo como quieran decirle yo justamente escribí un artículo hace unos cuatro años debe ser donde nosotros en la universidad nos mandaron analizar justamente el tema de los umbrales en países desarrollados los umbrales yo los respeto muchísimo porque hay una cultura educativa diferente a la nuestra en nuestro país el umbral de consumo afecta principalmente a la gente más pobre que es la gente que básicamente le toca justificar que está consumiendo esos umbrales pequeños umbrales de de las drogas ya esos pequeños umbrales son parte del financiamiento al microtráfico la gente en los suburbios en guayaquil la gente en los en los sectores más desposeídos de este país básicamente son los que usan básicamente el tema de los umbrales para no irse a la cárcel y hasta ahí yo lo comprendo el problema no es no es el umbral que está mal el tema es el contexto ecuatoriano nosotros no no estamos listos para vincularnos con el tema sabes que yo 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 doy como solución una cosa que no está en ninguno de los dos planes de gobierno pero si me voy a atrever a decir si es que tú colocas un umbral si tú colocas un umbral de consumo permíteme que existan puntos de venta autorizados o sea de cierta forma legalizar el consumo aquí estamos hablando puntos de venta legalizados estás hablando de sustancias psicotrópicas que vas desde la marihuana cocaína base de cocaína fentanilo y todo ese tipo de cosas y sabes por qué porque al momento en que tú ya registras a quién le vendes cuánto le vendes en qué días qué tanta es la periodicidad tú empiezas a lograr sacar información estaría estarías proponiendo incluso legalizar el comercio de lo ilegal o al menos debe haber un punto donde tú sepas de dónde se vende ya digamos colocar una zona donde tú sepas en la cual se va a vender sería una zona de tolerancia es un tema de tolerancia exacto porque al final del día la gente va a seguir consumiendo y la gente consume desde la clandestinidad yo no sé hermano pero yo creo que por esa esa opinión de que están haciendo te van a caer la cantidad no importa no importa es que no importa porque al final del día yo por ejemplo es que es un problema de salud el consumo de drogas exacto pero imagínate legalizarlo es que yo te estoy diciendo si es que ustedes me van a colocar una tabla de consumo tienen que colocar algún régimen de verificación de dónde se vende cuánto se vende a quién se le vende con qué periodicidad si no le colocas eso no me coloques una tabla de consumo por qué porque aquí en ecuador simplemente la gente consume de forma indiscriminada y en el debate Luisa lo dijo el consumo del o sea el tema de la drogadicción es un tema de salud un problema de salud pública pero momento en que tú estás permitiendo que la gente se drogue estás aunando a que ese problema de salud pública se permanezca en lo largo del tiempo bueno es que eso no sólo lo dice Luisa eso lo dice la organización mundial de salud la organización mundial salud decía que el COVID no existía entonces para mí esa opinión no es válida bueno yo te digo lo que es estándares internacionales muchas veces se equivocan por eso también Rafael Correa decía que muchas veces no funcionaban y hasta cierto punto estoy de acuerdo porque muchas veces eso está muy cercano a un tema político ya entonces no me no me eso incluso es una falacia de autoridad que es una falacia advericundia no porque un organismo súper supremo como no reconocen claro no no digo que es tu culpa es culpa del organismo entonces claro entonces eso es algo real pero yo por ejemplo el tema de la seguridad como lo hacemos primero yo quito eso o al menos yo yo porque si quiero quitar la tabla de consumo de drogas lastimosamente en este país tú tienes que obligar a la gente que deje de consumir drogas y lo siento mucho si se tienen que ir a la cárcel o no pero y es radical mi punto si es mucho más radical si me vas a colocar la tabla de consumo al menos tienes que colocar puntos para yo verificar a quién se le vende cuando se le vende con qué periodicidad y si no en desde mi perspectiva tienes que quitar la tabla de consumo tienes que penalizarlo lastimosamente porque en un país como el nuestro si permites que la gente a libre albedrío consuma vamos a terminar en la situación en la que estamos en la actualidad entonces hay evidentemente tiene que haber un escalafón diferente para cada tipo de consumidor según lo que consuma con la periodicidad con la que haya y con la que lo haga y al mismo tiempo que tanta reincidencia hay porque con eso tú también le quitas un nicho de mercado de venta a los narcotraficantes eso está acorde a lo que dice el plan de daniel no va a eliminar la tabla de tolerancia como le quieran decir daniel no va a eliminar la tabla de consumo de drogas y ojo ese es un tema que yo creo que se va a estancar lastimosamente a través de la asamblea nacional el tema de las drogas diga es parte de donde consiguen los recursos del crimen organizado es parte de ya pero en el tema de seguridad ciudadana cómo lo fortalecería que dice al igual que lo dice luisa hay que recomponer el tema de los upc es el tema de los vehículos asignar presupuestos para que se dé mantenimiento a los upc es para que se les pueda dar el tema de la dotación de armamento ojo que aquí y ya vamos a venir un gobierno con 24 millones de municiones que ya va a dejar guillermo las y que lo va a usar el siguiente gobierno el tema de los más de 40 mil chalecos antibalas que va a dejar guillermo las y lo va a usar el siguiente gobierno más de 20 mil policías que se han graduado en casi dos años que va a dejar guillermo las y lo va a usar el siguiente gobierno hay un montón de temas que se pueden aprovechar y eso te va a reducir cantidad de recursos que tendrías que recién reinvertir en este 2000 pero digamos que esas ya son las políticas ya implementadas claro pero por eso van van entonces beneficiando tú ya tienes pero ya una gran cantidad de policías tú tienes que hacer lo mismo que decía daniel novoy que también dice luisa gonzález que es lastimosamente se han abandonado el sistema de estructura la infraestructura de la policía de las fuerzas armadas y eso hay que restituir a través de la inversión y la ejecución presupuestaria para dotarles de lo que falta que no alcanzó a hacer el gobierno actual entonces con eso tú ya juntas una parte con la otra y lo permites aparte hay otra propuesta que me parece súper interesante que se trató de hacer durante el gobierno de rafael correa pero no se lo logró hacer porque hubo una incompatibilidad dentro del ejercicio de la función pública pero es básicamente hacer que la gente se vuelva comunitaria o comunidad de nuevo saber quién vive a tu alrededor hacer que la policía y la gente de los vecindarios se conozcan establecer de nuevo lo que ya existe que son las alarmas comunitarias pero entre toda la gente que se conozca porque aquí en la actualidad en quito en guayaquil en todas las ciudades ya no ya no sabes quién es tu vecino no sabes el que está al lado es un delincuente no sabes si es una persona buena una persona mala y es momento de hacer política pública en los barrios recuperar la pertenencia de la gente en su comunidad conocer quién vive quién entra y cada vez que te entra una persona desconocida eso no estaría ingresando un poco en la intimidad de la persona porque no 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 es que son programas es como cuando te dicen que tienes que usar eso no responde o sea por ejemplo si tienes un vecino que es narcotraficante eso no le corresponde saber a la policía que ahí esa persona no es que tu visión está siendo un poco muy muy superficial porque tú hablas de generar comunidades tú sabes quiénes son las personas que vienen en tu calle y luego entra una persona extraña que no se lleva con nadie es una alerta en el momento en el que estamos actualmente no podemos no podemos ser tan inocentes tenemos que darnos cuenta que el narcotraficante la gente que está en organizaciones delincuenciales está en todo lado entonces si tú conoces bien a tu barrio conoces muy bien a tu vecino tú puedes generar alertas para la policía hay que ya vincularnos con la policía eso sería la propuesta que tendrías de tu parte una que a mí me gusta del plan de gobierno de aparte del tema de dotar de ok ajá está en que es lo obvio cómo bajan el tema de seguridad que aportan me agrada me agrada escucharles a ustedes dos no y también obviamente no en parte del discurso de daniel y también en su plan de gobierno no respecto a seguridad habla no de recuperar la institucionalidad de recuperar la inversión igualmente obviamente partiendo de todo un abandono y un desarme total un desastre total que se hizo con la seguridad parto desde el gobierno de moreno pero que o sea no se le puede justificar porque el lazo ha ido en la misma línea o sea el lazo ha ido en la misma línea entonces primero que nada no quería digamos precisar algo no o sea los umbrales o la tabla de umbrales o la tabla de consumo como lo quieran llamar al fin y acabo o sea no es para para dividirte entre microtraficantes y personas digamos consumidores consumidores pero no con el fin de que tú te mantengas como consumidor o que lo hagas de manera constante no fomentarlo sino es simplemente es para digamos es para es para combatir ponte el crimen organizado para separar lo que es el crimen organizado el narcotráfico del consumidor pero visto el consumidor no como un agente económico de consumo de drogas sino es como un problema de salud pública que tienes que atenderlo desde el aspecto de la salud pública con el ministerio de salud y demás programas que tengas para tú recuperarlo de esa adicción y no sea procesado como parte del crimen organizado o sea esa es la idea más no es como para decirle bueno tú te divides como consumidor y sigue consumiendo o te legalizo para que tú lo sigas consumiendo como consumidor sino es para diferenciarlo de que él es un problema de salud y el otro si es un problema de crimen organizado pero tú le compras al microtraficante el umbral no es para dividirte para dejarte a ti como como buen consumidor y como como buen samaritano no sino es para sobreentenderte como un problema de salud porque tienes una adicción y entonces eso hay que tratarlo no esto esto caería en la política que se llama de seguridad preventiva y para tú sin meterle la correctiva es acá el crimen organizado a los que están a los que están digamos microtraficando no expediendo abusando del sistema correcto ahora lo que yo si te puedo digamos y muchas personas lo dirán no es que tal vez sabes en donde yo considero que si hubo un problema en ejecutar es esta tabla es que faltó el control por parte de las entidades competentes para la aplicación de de esta tabla porque te digo esto porque lo que hacían no cierto entonces eran los microtraficantes es decir no bueno ellos separaban sus puntos de expendio y entonces ellos cargaban la cantidad mínima que te permitía la tabla pero entonces se hacían pasar en los controles operativos antinarcóticos entonces decían no mira yo tengo lo que es y entonces personal es de consumo personal no soy microtraficante si me entiendes entonces ahí es donde se empezaron a mezclar entre microtraficantes y consumidores entonces no es que esté mal implementar la tabla tal vez faltó si en la parte del control faltó digamos no sé implementar más mecanismos que te garanticen es que por ejemplo ponte en este caso no tú tienes al alguien que te dice no yo soy consumidor pero lo ves siempre tú le das seguimiento a ese consumidor porque como te digo no si ya tú lo identificas como consumidor es un problema de salud entonces tú lo registras lo anotas le envías al programa más cercano de recuperación o de lo que sea pero si tú ya le ves que reincidentemente el consumidor está recorriendo cierta zona o está parado en un solo lugar constantemente entonces tú ya te empiezas a sospechar a dar cuenta que no es un consumidor si cachas entonces faltó si es en el tema de controlar cómo se estaba ejecutando o aplicando la tabla pero no quiere decir que estaba mal implementado porque porque tú no puedes tomar a los consumidores por ejemplo aplicando lo que dicen de danino bueno vamos a eliminar la tabla y el que aquí se le encuentre con sustancias sujetas a fiscalización te vas preso con cocaína con cocaína y por más mínima que sea te vas preso entonces si al fin y al cabo ese si era consumidor lo que le vas a hacer es metiéndola a la escuela del delito o sea ir a la cárcel y más bien se va a terminar es de especializar de refundir más y especializar en se va a meter a un grupo de delincuencia organizada y lo vas a terminar es jodiendo a alguien que solo era consumidor le vas a terminar convertido en un delincuente entonces ese es el fin de la de la tabla y también como te digo o sea es tal vez si analizarlo o adecuarlo más tal vez a nuestras realidades no a nuestras realidades de ecuador o de latinoamérica y no implementarlo de manera tan similar a cómo se aplica en europa o en eeuu donde si era así y en la propuesta a nuestra realidad y en la propuesta que que aportes se darían para fortalecer la seguridad ciudadana y todo ese tipo de cosas porque aquí el tema de de la tabla consumo o como le quieran decir o como le quieran llamar los empresas de consumo son en términos legales ya pero o sea ese es un debate que siempre vamos a mantener esa postura estado en la asamblea está dentro de la sociedad pero ese ya es un problema que sabemos que está ahí sea bueno sea malo sabemos que el problema existe claro es una consecuencia sí ya es un resultado simplemente es un resultado ahora en el tema de la propuesta que que consideras que que sería lo más fuerte que está que quiere implementar Luisa prácticamente sí a ver es que siempre no a mí siempre me gusta referenciarte un poquito en el problema o el diagnóstico porque obviamente si no 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 tendría cabido una una propuesta alguna solución digamos lo que tú mencionaste al inicio no digamos dando como contexto el tema de los sicariatos y el tema de las pandillas las masacres en las cárceles ya eso eso digamos es parte sí del problema pero eso viene a ser es igual resultados o consecuencia o sea qué son las causas que te generaron todo aquello es precisamente el haber desmantelado haber destruido todo el sistema de seguridad que tenías antes digo esto porque porque obviamente no ahí están los datos los números de que llegamos a ser el segundo país más seguro de latinoamérica es precisamente no por todo lo que se invirtió en cuestión de seguridad ciudadana lo que tú invirtiste en la policía nacional la implementación de institucionalidad para poder planificar ejecutar y coordinar y llevar mediciones de cómo ibas combatiendo la inseguridad en el país entonces mira no está mal digamos ahora si es que a Moreno no le gustaba ya cuando traicionó a Corea y no le gustaba la forma en que se llevó la institucionalidad o cómo se estaba llevando la seguridad en el país listo tú puedes estar en desacuerdo y decir bueno a mí no me gustó o no me no me gustó como lo hizo Rafael Correa yo lo voy a hacer de esta manera pero vienen y te eliminaron institucionalidad te eliminaron el ministerio de justicia el ministerio coordinador de seguridad recortaron personal y qué es lo que pasa ya no tenías tu coordinación para combatir la seguridad en el país la policía trabaja por su lado la fiscalía trabaja por su lado el sistema de justicia lo dejan solo desamparado sin seguridad que por eso tienes entonces jueces fiscales amedrentados que los amenazan el crimen organizado y date cuenta los los lo como han muerto en estos dos últimos años antes no fiscales y jueces han muerto en el país entonces todos trabajan de manera descoordinada cada quien por su lado no puedes de esa manera tú implementar una política integral de seguridad en el país entonces como esto se fortaleció es precisamente por dejar de combatir todo lo que tenía sin inseguridad y se empezó esto a proliferar se empezó a proliferar fuertemente desde 2017 18 imagínate llegando al extremo que es lo que hemos tenido no las masacres carcelarias que la gente dice o te ponen o te venden con el discurso bueno no importa es que eso sólo es allá en las cárceles que se matan entre delincuentes pero tú ves reflejado esa misma pelea de los grupos en las calles porque se se pelean y entonces ocurren los sicariatos por controlar los territorios y en eso y en esas y entonces en esas peleas de 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 los grupos estos organizados entonces ahí en estas balas perdidas mira ha muerto gente inocente a muertos niños entonces no podemos justificar de esa manera qué es lo que se debe hacer es retomar como lo quieran hacer si quieren nuevamente retornar al modelo que tenía rafael correa o lo quieren implementar de otra manera como quieran pero se tiene que retomar inversión sabes que es alrededor de dos mil millones de dólares que le redujeron suprimiendo toda la institucionalidad con la política de austeridad de de morena en el tema de ejecución cómo están los ministerios relacionados mira el de defensa tiene tres por ciento tres por ciento a qué fecha más o menos en ese cuarto al tercer trimestre de este año ya ok al tercer trimestre de este año el el del defensa tiene imagínate tres por ciento tres por ciento de ejecución presupuestaria y el del interior tiene seis por ciento imagínate es desastroso ya con cerrando el tema de seguridad todos se relacionan con algo claro presupuesto vamos con el tema económico teniendo en cuenta que ambos candidatos han manifestado que van a hacer uso de las reservas internacionales que según la ley no es tanto así como dicen que podemos traer dos mil quinientos millones dice uno el otro dice mil quinientos millones que podemos traer vamos en ese sentido porque todo converge al final en el tema económico para poder implementar que propone luisa que sugiere que se debe hacer para justamente fortalecer el tema económico teniendo y teniendo en cuenta y siendo claros que tenemos sólo dos vías de ingresos ingresos permanentes no permanentes ingresos permanentes tributos ingresos no permanentes petróleo balance de comercio ya vamos con esta a ver en el en el tema económico no y eso es lo que yo estaba explicando anteriormente es lo que les decía no o sea siempre no te ponen a discusión de que es que no hay recursos para para educación para salud para obra pública y todo lo que necesitamos porque siempre es el tema de recursos y obviamente muy claro con eso pero yo pienso que si todos debemos hacer un análisis claro es del presupuesto general del estado que desde Lenín Moreno se venía diciendo no es que el déficit y vamos a reducir el exceso de gasto y qué pasa el presupuesto general del estado se ha mantenido pero se ha recortado el dinero para salud educación seguridad y un montón de carteras de estado y sigues manteniendo el presupuesto general del estado entonces qué es lo que ha pasado lo que han hecho es una reestructuración del presupuesto general del estado dando prioridad obviamente como siempre se lo hace no quiero que se escuche muy dogmático pero siempre se lo hace es prefiriendo pagar deuda deuda pública entonces obviamente porque siempre hay intereses de los acreedores ya sean multilaterales o sea con la deuda de los privados con los bonos y toda la vaina que siempre está la triangulación ahí internacional entonces eso es lo que hacen si me entiendes o sea el mantener hemos seguido manteniendo el gasto el gasto es el similar lo que se ha hecho es recortar el para diferentes carteras de estado y vemos la crisis que llevamos hoy en día entonces qué se debe hacer y la referente de la propuesta y el referente de la propuesta no es cierto en su parte luisa gonzález no ha dicho traer cerca de 2.500 millones de dólares de reservas internacionales obviamente no y aquí viene siempre el tema del discurso no a ver te dicen no lo que tú referenciabas no es que no puedes tú tomar el dinero porque porque es de los de los diferentes actores incluso el encaje privado ahí tienes claro los depósitos del público tienes del IE de los GAP tienes de los GAP correcto ya ahora luisa lo que ha hablado es de traer no obviamente siempre se refiere es a la tercera parte que más o menos te da que es lo que perteneciente al sector público mismo entonces si tú me dices bueno si ya si te hablo de los 2.500 millones de dólares que es cerca de la tercera parte mismo que es del del sector público entonces para qué tienes allá ese dinero si tienes acá adeudando a los GAP tienes acá igual instituciones que no les entregas el dinero y aparte de eso también para poder digamos inyectar ese dinero a la economía principalmente como lo ha dicho si me entiendes o sea es el dinero si tú me dices no es que es que es dinero público que no se puede tocar bueno si no se puede tocar entonces como rayos los llevan nuevamente allá las reservas internacionales pero es que hubo una reforma de ley en el 2021 que justamente cambió la perspectiva que se tenía sobre el tema de las reservas internacionales no es que te estoy diciendo es que hay un bloqueo legal correcto para que tú puedas hacer uso de esas reservas internacionales prácticamente debes hacer una reforma de esa ley esa reforma de esa ley no va a ser de la noche a la mañana o sea eso es una realidad y no quiero entrar pero acuérdate pero acuérdate que es pero acuérdate que como es tiene que ver con recursos económicos entonces tú la mandas como económico urgente ya pero es que es que eso responde por ejemplo el 5% del encaje bancario que se tiene afuera que tiene la banca privada y pública también porque hay parte del dinero de la banca pública eso responde a la diversificación del riesgo porque no puedes poner o sea todo dentro de la misma canasta porque estamos en este momento al menos es un momento complejo para ambos candidatos correcto o sea el 2024 va a ser un año súper complejo con ya conocemos fenómeno del niño y toda la cosa no pero aumentar el riesgo trayendo parte de los recursos que responden a o son dueños otras personas o instituciones o sea no consideras que eso es es aumentar el riesgo porque tenemos un país con el riesgo país elevado yo entiendo el principio te digo que entiendo el principio traes recursos fortaleces dinamizas la económica la parte económica del país el ecosistema económico lo entiendo o sea en cuál es el espíritu de esa intención pero tienes un bloqueo de ley en ese sentido o sea cómo lo afrontas como te estaba diciendo no sé es que precisamente no hay hay el impedimento legal que tú acabas de mencionar pero como te digo no al ser al tener que ver con recursos económicos no y finanzas públicas quien tiene la iniciativa sólo es el presidente de la república entonces obviamente te manda en con gente en materia o gente en materia económica tiene que tratarte la asamblea en 30 días entonces tienes 30 días para para que te salga el proyecto ahora si tú me dices en caso en caso de que no te salga en caso de que no te vaya digamos que tú me digas no es que no vaya a salir que existan trabas y que la nueva asamblea y todo lo demás entonces empiezas como te digo no empiezas ejecutando lo que tienes en varios en los varios en el presupuesto prorrogado y lo que no es ejecutado empiezas a implementar igual programas de inversión por ejemplo mira como te estaba diciendo no por ejemplo mira el ministerio de de agricultura y los demás no de inversión social entonces tú empiezas a ejecutar que como te decía no tienen un promedio más o menos del del 35 40 por ciento de ejecución que no se han ejecutado pero tú puedes sacar sacar estos programas para dar por ejemplo créditos productivos créditos de inversión en el sector agrícola en el sector productivo resumiendo estamos hablando de mejorar ejecución simplemente bastantísimo es que mejoría en las condiciones es que si tú entras si tú entras al primer mes y empiezas bueno tenemos tanta plata acá que no se está utilizando y estamos en una crisis económica empieza ejecutando lo que tienes hasta seguir resolviendo lo que necesitas a mediano plazo porque como sólo es de un año pero entonces empieza ejecutando lo que tienes y eso cómo cambias simplemente no entras tú te posesionas pones a todos tus ministros y entonces dicen a ver este es el para el eje económico es vamos a empezar a ejecutar todo lo que tenemos para igual empezar a inyectar porque tienes dinero guardado ya tienes dinero que no se ejecuta ya ahora cambiando adrián teniendo en cuenta que daniel novoa también habló de mil quinientos millones de dólares de las reservas internacionales ya dejamos claro la prohibición de ley que tienes en este momento que no es inventado una realidad como fortalecería acuérdate antes que responde el adrián acuérdate que el que daniel decía al inicio no manejaba el discurso de los mil quinientos pero ya luego para el debate ya lo cambió dijo que era el plan z es que claro que es el plan z no hay que tocar ese dinero porque no es de nosotros no no pero el gobierno sería irresponsable que el gobierno trate de manejar el dinero que no le corresponde netamente al estado y que ya no ya no nos dimos cuenta que cuando te gastas las reservas como nos gastamos las reservas de emergencias para el tema de desastres naturales cuando nos gastamos la reserva internacional de libre disponibilidad en el gobierno de Correa luego nos hizo falta en el en los dos últimos años del gobierno de Correa tuvimos recesión económica en la cantidad los picos de desempleo más altos anuales estuvieron justamente en esos periodos de recesión económica y entonces eso hay que evitar a través de no tocar las reservas que no nos que nos van a blindar de que eso no nos ocurra de nuevo para el tema económico para mí es más sencillo porque al menos en términos de administración pública no es como o sea al menos no funciona como tú lo dices porque porque cuando tú dices ahí está plata guardada no es plata guardada es plata que está planificada para el siguiente año hay una cosa que se llama PAC que es el plan anual de contrataciones tienes el POC que es el plan operativo anual tú el siguiente año él tienes el PUC tienes un montón tú el siguiente año no es ese dinero que tú puedes tocar para cualquier cosa ya está planificado ese presupuesto no es que tú simplemente puedes decir bueno ya cambió de gobierno entonces la planificación que ya hice ya especificé ya la legalicé ya la presupuesté en cada institución pública yo la puedo mover como se me dé la gana no es así ya no es como que simplemente es más hay programas obras proyectos que desde el gobierno de Correa desde antes de Correa ya se lo sigue implementando en el gobierno de Moreno y en el gobierno de Lazo porque ese presupuesto está planificado y se institucionalizó entonces lo que se institucionalizó ya tiene un gasto y es un gasto que tú no puedes modificar simplemente por necesidad que dice Daniel en el tema económico cómo va a fortalecer principalmente el tema de inversión somos un país que es poco atractivo para el inversionista extranjero más es el más pequeño de toda Latinoamérica nuestra inversión extranjera directa nuestra IED es baja ya nuestra inversión extranjera directa entre el año 2010 al 2016 fue principalmente inversión asiática acá vino mucha gente de la India mucha gente de Japón mucha gente de China a invertir fue la época en por ejemplo donde se entró Great Wall acá en Ecuador con unas exenciones de tribu arancelarias bastante importantes pero el problema es que aún así la inversión incluso de esos países se ha cortado incluso dentro del mismo gobierno de Correa porque era limitante entonces eso es lo que hay que modernizar un poco hacer que se haga mucho más atractivo tenemos que seguir bajando el impuesto a la salida de divisas porque eso es algo que una y otra vez nos ha estado dañando y aunque en el gobierno de Guillermo Lazo se haya reducido el tema de la de la tributación en cuanto a impuestos salida de divisas incluso nuestros ingresos permanentes han ido en aumento entonces a pesar de que tú le quitas de eso aumentó la tributación porque la confianza en el mercado ecuatoriano se lo vuelve mucho más amigable al momento de quitar impuestos ahora pero hablamos de del discurso de atraer inversión que eso es algo que lo van escuchando de hace años y se lo hace y se lo hace pero 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 tienes este la inversión este la inversión extranjera más baja de latinoamérica entonces nosotros tenemos que empezar a implementar herramientas que sean compatibles con nuestro modelo de generación de riqueza y que te permitan avanzar hacia allá eso es algo que se quiere hacer al mismo tiempo esa esa inversión que viene tiene que ser redireccionada y en el plan de gobierno se especifica que tiene que ir para el tema de hidrocarburos de energía sostenible para el tema de industrialización del agro que es algo que nosotros no hemos hecho no somos nosotros no somos competitivos y en eso es algo que se comparte durante todos los gobiernos hemos querido ser agroproductivos hacer el tema del cambio de la matriz productiva es algo que los dos quieren hacerlo ya pero es algo que es complicado y que en un año y medio va a estar bien difícil pero se puede iniciar no con este análisis de los cuatro tópicos vemos que hemos tenido coincidencias en algunos temas ahora ustedes consideran rapidito si no consideras que el plan de de luisa es ejecutable y real sí a ver efectivamente es que el plan está obviamente no como los dos planes están planificados para el corto mediano y largo plazo pero la línea de ejecución del plan de luisa es exclusivamente no a digamos a operativizar lo que ya tenemos actualmente para poder empezar a darle en marcha a todos los problemas que tenemos en el país adrián el plan de daniel es ejecutable y real menos de 200 propuestas son son mucho más fáciles de ejecutar que 459 bueno ya con este análisis que hemos hecho justamente previo a las elecciones del 15 de octubre quedará en ustedes esta mesa no fue creada para decirles por quién votar sino para que ustedes consideren las alternativas que tienen en este momento de los dos candidatos de luisa gonzález y daniel no va e investiguen nosotros claramente tenemos nuestra marcada intención de voto que vamos a realizar el 15 de octubre pero todo depende de ustedes los ecuatorianos tienen que salir a votar salgan a votar y razonen su voto todavía tienen días horas para pero tienen horas para hacerlo en ese sentido este especial de nota web es edición electoral ha sido justamente para conversar y que tengan una plataforma más de opinión para poder este definir su voto si están indecisos muchas gracias chao y y ah y y y